Pero bajo la propuesta que ha hecho el Partido Popular, en donde se le asigna más escaños a las islas de Gran Canaria y Tenerife, si hacemos el criterio de población, que es lo que guía la propuesta de los que no quieren la triple paridad, es decir, tener en cuenta la población, hay una diferencia de población entre Tenerife y Gran Canaria, de 40 y pico mil habitantes, algo más de 45 mil habitantes, que corresponde a un escaño aproximadamente, si uno divide la población entre el número de escaños, sale esa cifra. Luego parece razonable que si lo que queremos es tener en cuenta la población, bajo ese criterio que establece el Partido Popular, habría que darle cinco diputados a Tenerife y cuatro a Gran Canaria, asumiendo el aumento del número de diputados, que eso también es una cuestión a discutir. El estatuto actual prevé un máximo de 70 diputados, con lo cual habría 10 diputados más posibles, uno podría ir a Fuerteventura, quedan nueve, pues cinco a Tenerife y cuatro a Gran Canaria. Eso tendría en cuenta los que quieren romper la triple paridad, que es la población. Lo que no entiendo vale es que vamos a romper la triple paridad solo para unas cosas, vamos a romper la triple paridad entre islas mayores y las periféricas y las capitalinas, quitarlo de 30 a 30. Vale romper la triple paridad entre provincias, vamos a darle un diputado más a Fuerteventura, de forma que ya no hay equilibrio entre las dos provincias, pero cuando estamos hablando de la relación de población entre Tenerife y Gran Canaria, ahí ya vale la triple paridad. También supongo que habrá que poner esto encima de la mesa. Y yo me lo pregunto. Y yo creo que lo que hay que hacer es coherente. Yo me quedaría con la triple paridad, porque me parece que es el equilibrio que las islas han convivido con eso, ha permitido ayudar al desarrollo político y la influencia política de las islas periféricas. Y vuelvo a reiterarme en que es para mí, salvo que haya un consenso pleno, es el mejor sistema, mejorado por el acceso a la reducción de las barreras electorales. Pero si no se quiere la triple paridad y vamos a jugar con el criterio de población, hay un criterio de población que hay 45.000 habitantes más en Tenerife que en Gran Canaria. Y si hay más diputados en juego, Tenerife tiene un diputado más que Gran Canaria. Desde luego, y eso yo lo voy a plantear hoy en una posición personal, pero la voy a llevar en el momento oportuno al partido, a nivel de Tenerife y a nivel de Canaria. Si al final la propuesta es una lista regional, pues no sería el mismo debate, porque la lista regional son 10 diputados o 9 diputados y se asignarán en función de criterios de población. Pero la propuesta que está haciendo el Partido Popular de asignar escaños a las islas de Gran Canaria de Tenerife, yo claramente opino que Tenerife tiene que tener un diputado más.